De 150 estatuas que existen en la ciudad de Nueva York, solo 5 tienen una figura femenina. Las estatuas que son colocadas alrededor de la ciudad de Nueva York son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de la ciudad para compensar el desequilibrio de género que prevalece en tantos sectores de la ciudad de Nueva York. Es prevalente en la economía, es prevalente en los negocios, es prevalente en los espacios públicos. Pero las autoridades locales están trabajando para cambiar el desequilibrio en cuanto al reconocimiento del valor de la mujer en la historia y en la sociedad, por lo menos en lo que a las estatuas se refiere, con la iniciativa She Built NYC. La idea de este proyecto es colocar en cada uno de los cinco municipios de Nueva York al menos una estatua de una mujer que haya tenido una especial conexión con la ciudad. Obtuvimos más de 2.000 respuestas y más de 300 nombres y las cinco estatuas que verán construidas en la ciudad de Nueva York entre el 2020 y 2022 son directamente de esa lista. Es así como en el emblemático Central Park veremos una estatua de Elizabeth Katie Stanton y Susan B. Anthony. Ambas lideraron importantes movimientos anti-esclavitud y pro-derecho de la mujer en los años 1800. La terminal Grand Central honrará a Elizabeth Janine Graham, maestra y activista por los derechos civiles. Una estatua de Shirley Chilsham será erigida en Brooklyn. Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en el Congreso, pero también fue la primera mujer afroamericana en postularse a la presidencia y le fue muy bien en sus esfuerzos para obtener la nominación demócrata. Veremos a la renombrada cantante de jazz Billie Holiday en Queens. Mientras que en el Bronx se colocará la estatua de la doctora Ellen Rodríguez Trías, primera hispana en ser presidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Y finalmente en Staten Island se rendirá honor a Catherine Walker, quien cuidó un faro en el puerto de Nueva York durante 30 años. Cristina Queicedo Smith, Voz de América.